Música Andando de parranda con mis amigos por la madrugada Anda que llego a mi casa, toco la puerta y no me abre ya Andando de parranda con mis amigos por la madrugada Anda que llego a mi casa, toco la puerta y no me abre ya Ábreme palomita que tengo frío en el corredor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Ábreme palomita que tengo frío en el corredor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Pero cuando abrió, ay qué coraje me dio, porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió, ay qué coraje me dio, porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Andando de parranda con mis amigos por la madrugada, anda que llego a mi casa, toco la puerta y no me abre ya Ábreme palomita que tengo frío en el corredor, ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Ábreme palomita que tengo frío en el corredor, ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió, ay qué coraje me dio, porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Y ese es el ritmo rico y sabroso de sus amigos de siempre Los Contrabandistas Pero cuando abrió, ay qué coraje me dio, porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió, ay qué coraje me dio, porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió, ay qué coraje me dio, porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Y ese es el ritmo rico y sabroso de sus amigos de siempre